Ya no más humo de tabaco, no más, el cigarro es dañino, vapear es mucho mejor, esto no es humo, es vapor, el vapeo salva vidas, el vapeo salva vidas. Hola amigos vapeadores, vapeadores, vapors y el resto de visitantes y suscriptores, bienvenidos a la guarida de Don Vapo. Para los que me han estado preguntando acerca de los mecánicos, hoy traigo la revisión de un tubular híbrido que me hizo llegar la gente de Elevate. Vamos con la intro y empezamos con las revisiones de Don Vapo, de Atom Bait Revolver versión 2. Y esta es la presentación de nuestro Revolver versión 2 de Atom Bait, viene en una cajita muy bonita, muy colorida. En uno de sus laterales encontramos su código de autenticidad y en la parte de atrás encontraremos algunas descripciones del producto. Y en su contenido lo primero que vamos a encontrarnos es un breve manual de usuario. Viene con un depósito de pires instalado y dos de repuesto. En mi caso ya se me quebró uno y por ende no lo tengo en este momento. Viene con dos bolsitas, una con un resorte o muelle de reemplazo para el pulsador. Y otra bolsita que contiene algunos empaques, un Drip 510, los tornillos de repuesto para sus postes y viene con un aislante de repuesto en cerámica para su pin. Y aquí encontraremos el dispositivo. Es un mecánico completamente híbrido, es decir que este conjunto va a estar así por siempre. Su atomizador no es compatible con otros mods y este mod tampoco es compatible con otros atomizadores. Viene en varios colores. Incluso hay una versión que es en solo cobre. Yo tengo aquí el que es azul con naranja, que de hecho me parece muy bonito. Fabricado en latón pero sus contactos son en cobre y en oro. Tiene un texturizado muy agradable al tacto que nos permite tener mucho mejor agarre. Su depósito es de 4 mililitros. Y ahora vamos a ver su desarmada. Empecemos por la parte inferior. Desenroscamos su base y como primera medida aquí encontramos su pulsador, que es de madera estabilizada. Y en este lado tenemos su contacto que es en cobre y algunos agujeros de ventilación. Para reemplazar el resorte simplemente debemos aflojar. Y así lo podríamos reemplazar en el momento en que ya se desgaste mucho. En el interior del tubo tenemos un aislante de plástico que nos da un extra de seguridad. Sin embargo hay que tener siempre presente que las baterías estén en perfecto estado. Y el atomizador de este revólver es un RDTA. Tiene unas muy buenas entradas de aire que son regulables. En la parte superior, aquí la tendríamos abierta completamente. Aquí la tendríamos abierta a un nivel medio. Y si volvemos a abrirla completamente y seguimos girando, aquí ya tendríamos la restricción máxima para tener una calada más cerrada. También es posible quitar su top cap. Simplemente arrosca. Y aquí encontraríamos el lugar por donde podemos rellenar. Es por este tubito. Simplemente ponemos aquí el gotero o la punta de la botella de nuestro líquido y rellenaríamos. Viene con un sistema antirretroceso de líquidos. Si pueden apreciar, aquí adentro tenemos como una especie de balincito o una esfera metálica. Cuando lo volteamos boca abajo, esa esferita va a taponar la salida del líquido para evitar que se nos pueda derramar. Para quitar su campana simplemente debemos a presión sacarla. Y como se puedan dar cuenta, tiene una muesquita aquí y acá. Y aquí tiene una saliente para que coincida. Y a la hora de taparlo siempre vayamos a tener las entradas de aire enfrentadas con la resistencia. El interior tanto de su campana como de su deck tienen un baño de oro para mejorar el sabor y la conductividad. Estos serían los orificios por donde introducimos el algodón. Viene con unos postes Velocity, los cuales a mí me parecen muy sencillos de utilizar. Porque tienen un orificio para cada pata de la resistencia. Sus tornillos son de cabeza plana. Y si giramos el deck, podríamos desmontarlo para su respectivo mantenimiento. Y así podríamos sacar su vidrio pírex para limpiarlo, para reemplazarlo. Aquí es donde pueden darse cuenta que sus conexiones no son estándar. Por ende no es posible cambiar el atomizador. Por aquí tendríamos también las entradas de líquido cuando estamos rellenando. Y este contacto también tiene un baño de oro. Aquí también podríamos regular la dureza del botón de disparo. Si es alguien que le gusta una sensación más durita, se puede dejar así como está al ras. Pero si su preferencia es que sea más suave, simplemente debemos desenroscar un poco. Ahí ya quedaría algo salido, pero va a ser mucho más suave. De esta manera no se recomienda ponerlo con la batería en alguna superficie, puesto que podría activarse el botón por accidente. Y vamos a ponerle la batería. Obviamente hay que utilizar baterías que estén en perfecto estado. Por ejemplo, esta es una BTC5A, pero ya le cambié el wrap o protector, porque en la anterior ya se notaba algo desgastado en algunos lugares. Y aunque el fabricante recomienda poner el polo positivo hacia arriba, mi sentido común me dice que debo poner el polo positivo hacia abajo. Puesto que en esta base donde está el pulsador tenemos algunos agujeros de ventilación. Y si por alguna situación la batería llega a ventilarse por estrés o por sobrecarga, entonces los gases podrían salir por este lado. Y ahora vamos a hacer el setup. Y ahora vamos a hacer el resultado. Y un truquito que me gusta utilizar para los RDTAs es que el algodón llene bien las entradas de líquido, no al punto que queden apretadas, pero que sí tapen bien los orificios de entrada de líquido. Y de esa manera podemos prevenir muchos derramas. Y ahora vamos a hacer el resultado. Y ahora simplemente nos queda rellenar. Y lo voy a hacer con este líquido de Beverly Hills Vapor llamado Sunset, fabricado por Elevate. Y lo vamos a llenar por acá. Y ahí ya se ve cómo está ingresando el líquido. De vez en cuando hay que sacar la botella para que pueda salir el aire del líquido que está ingresando. Y antes de poner el líquido al algodón, le voy a demostrar que su sistema antirretroceso funciona muy bien. No se sale nada de líquido por acá. Ahora sí hidratamos bien los algodones. Y veamos cómo funciona. Miren esa fiesta de vapor. Muy bien. Ponemos su campana teniendo en cuenta las muescas que tiene aquí en la base para que coincidan. Y como se dan cuenta, ahí quedan las resistencias de frente. Para rellenar no es necesario estar quitando esta campana simplemente con quitar el top cap. Aquí tenemos el orificio para poder rellenar con mucha facilidad. Desde acá. Realmente es un dispositivo muy bonito y con un excelente rendimiento. ¡Cállate perro! Y antes de empezar a comentarles mis impresiones, debo hacerles una advertencia que me parece muy importante. Si hasta ahora te estás iniciando en el mundo del vapeo y estás buscando un dispositivo para hacerlo, no te recomiendo que lo hagas con un mecánico, puesto que para utilizar un equipo como estos debes tener algunos conocimientos básicos para que tu experiencia sea lo más segura posible. Entonces te recomiendo que busques otro aparatico que sea electrónico preferiblemente. Para los que no lo sepan, la empresa AtomVape son los que fabrican los dispositivos para Vigat. Que es una marca ya muy reconocida. Este mecánico es una gama media, muy bonito. Su textura le da una sensación muy agradable el tenerlo en la mano. Tiene muy buen peso. Su pulsador de madera estabilizada le da cierto prestigio. Tiene muy buenas terminaciones. El sistema de rellenado definitivamente me parece excelente. Porque no tienes que estar desmontando su campana para hacerlo. Simplemente tienes que quitar el top cap y lo puedes rellenar sin peligro de que se vaya a derramar si tú lo volteas. Como lo vimos en el detalle ampliado, tiene muy buenas entradas de aire con tres configuraciones. Pero sí le encuentro un detallito que no sé si pueda decirse que es una desventaja. Pero sí es algo a tener en cuenta. Y es que al armar su setup no puedes quitar su atomizador y ponerlo en un omniómetro para ver el valor de sus resistencias. Entonces hay que tener cuidado de no poner resistencias demasiado grandes. Y ojalá con equipos mecánicos que sean resistencias de Nicrom que funcionan mucho mejor en equipos como estos. Ahora vamos a ver su rendimiento. Y para dar unas conclusiones de esta revisión. Me parece un dispositivo muy equilibrado. Definitivamente su desempeño es formidable. Su producción de vapor es muy buena. Su sabor es realmente destacable. Tiene un muy buen golpe de garganta, muy redondo. Aparte que su conductividad es fantástica. Y para aquellos más avanzados que ya tienen experiencias con dispositivos mecánicos. Definitivamente este es muy recomendado. Y algo que es muy particular de este equipo que había olvidado decirles. Es que cada uno de estos dispositivos ha sido terminado a mano y pintado a mano por artesanos. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y si te ha gustado este video no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y recuerda dejar tus comentarios, preguntas o sugerencias. Pero lo más importante de todo es que estés alejado y apartado de los cigarrillos. Recuerda, fumar destruye y mata. El vapeo salva vidas. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Y como siempre, me despido con una caladita. ¡Gracias!